Bueno, vamos a ir iniciando Sí, pues ahí hay que llevarlo con un monésimo También se le puede hacer el... Así, un poquito más conocido Más este... Ok Como que cuando se habla de dinero no llega mal ¿Les gusta? ¿Le tiene miedo? ¿Cómo es que te llamas? Alejandro ¿Por qué no se me queda tu nombre? Sí, va, vale, ha de ser Ha de ser, ha de ser Es lo que dicen Bueno, ponemos en vibrador los celulares en principio Para que podamos dar el tema sin problemas Pueden contestar Allá afuera, sin correnlos Caray No hay problema Y este... Qué bueno que están los... Los viejos Bueno, los que ya sabemos de esto, ¿no? Realmente esto lo vimos allá el... El lunes, pero habían otras personas Entonces aquí vamos a platicar un poco de esto Estamos ya en un punto en el que Vamos a... A trabajar la parte económica Hemos trabajado la salud El estado emocional personal Incluso hasta lo de pareja, ¿no? Lo del amor se ha trabajado Yo creo que ya estamos en un punto de hablar de economía Y creo que en la vida La parte económica también viene a ser muy... Muy importante Dicen, no, Liner no importa Digo, pero ¿cómo ayuda? Digo, lleva a tu hijo a la farmacia Cuando está enfermo, al médico Y cuando te vaya... Cuando te reciba... Cuando pidas la medicina Le dices que Dios se lo pague Te va a decir el de la farmacia Que Dios se lo cure Y te va a quitar la... La medicina, ¿no? En la escuela Si no llevas tu operación Te va a decir que Dios se lo pague Que Dios se lo eduque Y te lo van a sacar a la calle, ¿no? Entonces... Sí sirve No en un sentido de... Avaricia No en un sentido de... Ambición negativa Sino en un sentido de confort ¿Para qué sirve el dinero? Para hacerte la vida más cómoda Tener un buen coche Una buena cama Una buena compu Es bastante más fácil Trabajar con una compu Más potente Que con una menos potente Un celular de... Un celular de... Dama alta Es más cómodo Entonces... Es aprender a ver Ese... Interés financiero Como... Para un estado de... Para... No para un estado de confort Sino para... Ser confortable tu vida Si la vemos... En ese sentido De ser más confortable la vida No estás entrando en un egoísmo En una vanidad En una... Ambición desmedida, ¿no? Estás manejándote En un derecho que tenemos De ser felices Si estás cómodo Eres feliz ¿Verdad? Pero si traes un carro que... Hay que estarle empujando Para que arranque Hay que estarle... Este... Pidiendo corriente a otro A otro carro, etcétera Pues... No es tan cómodo Siempre... La parte financiera Nos viene a ayudar A tener una vida más... Más cómodo Para empezar Porque en su momento El objetivo pues va a ser Obtener Otros ingresos más altos Los que quieran, ¿no? En principio... Hoy no les voy a comentar Qué empresa es La que... Tomamos Pero sí quiero hablar De los mapas mentales De los conceptos Porque pareciera ser Que la parte del dinero Tiene más tabúes Que lo sexual De sexualidad Se habla bastante bien Ya hoy día, ¿no? En la secundaria En la primaria Pero hablar de economía Tiene muchos tabúes Porque tiene mucho que ver Con ideales Incluso espirituales Por eso les decía Hay que checar mucho Que lo veas Como una... Una... Una comodidad Para vivir Como un estado De comodidad Porque si no choca Mentalmente Con el egoísmo Con la avaricia Con el egocentrismo Con la vanidad Y eso Nos choca a nivel espiritual Y dice Como un diosito Mi diosito Que va a decir de mí Por avar, ¿no? Por... Por amicioso Entonces mejor es verlo así, ¿no? Para mi comodidad Yo sí creo que Nos da derecho A ser felices Y a estar cómodos, ¿no? Entonces por ahí Nos la llevamos Ya más relax Es como que darle Uso A una forma diferente De presentar las cosas Como en los negocios Antes ponían Quejas aquí Todo el mundo se quejaba, ¿no? Aprendieron Dice ahora Su opinión Su sugerencia, ¿no? Sí, muévele Porque Alguien tiene quejas de mí No, ahorita Todo el mundo se levanta Y pinche Luis La chingada, ¿no? Pero alguien tiene sugerencias Una sugerencia Requiere pensar ¿No? Requiere razonar Eso es Valorar Dar fundamento ¿Cómo si alcanzas a Abrir la chingada? Porfa Abrí este seminario Pasó ¿Qué? Y entonces es diferente Entonces el tema Sí, hay varios Dentro del PNL Los vamos a ir viendo En algún momento Virus mentales Conciencia de prosperidad Código del éxito Hay varios Varias Varias Presentaciones de esto Hay seminarios Completos Para Para mejorar Tu mentalidad Económica El secreto De prosperidad Hay muchos Pero el día de hoy Lo que vamos a ver Se llama Desarrollando el negocio Llamado Usted mismo S.A.D.C.B. ¿Cuál es el mejor negocio Que debes Desarrollar? Usted mismo S.A.D.C.B. Que está fundamentado En un plan comprobado Para tu éxito Financiero Lógicamente Es un modelo Que yo también tomo Que yo también tomo De De nuestros mentores Etcétera Y Lo desarrollan Personas Que están ganando 14 millones de dólares Que están trabajando En 5 multiniveles Diferentes Y ganando Miles de dólares Por un multinivel Lo desarrollan Personas Que saben De lo que hablan Y saben Lo que hacen Yo les retransmito Y empezamos Por aquí Con una metáfora Esta me gusta Mucho Tiene mucho Que ver Con la ideología Del ingreso Dice que estaba Un prostíbulo Había un prostíbulo Este prostíbulo Iba de De hijo en hijo Moría El dueño Y lo heredaba Alguien Pero el portero También Lo era Puesto heredado Ya había estado El papá El abuelo El bisabuelo Venía así Pero resulta Que el nuevo dueño En ese momento Quiere hacer Algunas mejoras Algunas Funciones De más Categoría Y empieza A pedirles Más actividades A los empleados Y le dice Precisamente Al portero Le dice Lo manda a llamar Y le pide Que le entregue Un registro Que él haga Un registro De cuántas parejas Llegan Cuánto tiempo Tardan Quienes regresan Nuevamente Que edades Tienen Como un control Más completo Un registro Unas estadísticas Y resulta Que el portero Le dice Pues es que yo No sé leer Ni escribir Pues yo necesito Que me lleves Este registro Si no No puedo No puedo Dejarte En el En el Puesto Y le dice Pues es que no sé Entonces agarra El dueño Y le dice Pues mira Para mandarte A estudiar Y aprendas Pues yo ya Necesito Alguien Ya Entonces Lo despide Contratan A otra persona Y él se queda En el pueblo Sin trabajo Y en eso Que se queda Sin trabajo Empieza a checar En su casa Las mesas Las sillas La llave Del baño Y todo Y pues se pone A arreglar Las cosas De su casa Y Se enteran Unos vecinos Una vecina Que Que él estaba Arreglando Su casa Los detalles Y le dice Y le llega A pedir favor Que le ayude A ella A arreglar Los detalles De su casa Porque pues Los esposos Trabajan Entonces a los señores De ese pueblo Pues todo el mundo Trabajan Entonces Eran ingenieros De los menos buenos Y entonces Hasta me sudó La frente Ahorita que Se está Así Entonces Le piden Le piden Le piden de favor Entonces Él va a ayudar Y luego Empiezan A pedirle Prestado Sus herramientas Y dice Pero es que Yo que hago Dice Son las herramientas Que me están sirviendo Le empiezan a pagar ¿No? Porque Llegaba a arreglar Las cositas De las casas Pero alguien Empieza a pedir Su herramienta Y dice Pero es que Yo que hago Sin herramientas Dice Pues vete a la ciudad A comprar Tú si tienes tiempo Te damos el dinero Te lo vas a comprar Te damos por pasaje Y te vas a comprar Y como se enteran Que va a ir A la ciudad Por herramientas Llega más gente Y le empiezan A encargar Más herramientas Y al final De cuenta Va por un pedido Más grande Y entonces La gente Le empieza a encargar Que le traigan Herramientas O cosas De la ciudad Entonces A él Se le ocurre Hacer Fundar Hacer su ferretería Y entonces La gente Empieza A comprar Ahí con él Y de repente De otros pueblos Empiezan a llegar A comprarle a él Porque él tiene La ferretería En ese pueblo Y entonces Le dicen Oye ¿Por qué no pones Ferreterías En nuestro pueblo? Y entonces Empieza a poner Ferreterías En los demás pueblos Y cuando viene A ver Ya se hizo Una cadena De negocios Entonces Cuando pasa El tiempo Y ya tiene Un ingreso Más Más fuerte Y todo Una universidad Muy prestigiada Lo manda A traer Para entrevistarlo Y entonces Lo entrevistan Y le dan Un reconocimiento Y le piden Entonces Que él Firme Y le dice Es que yo no sé Escribir Pero ¿Cómo? Dice Usted con todos Los negocios Que tiene Sí, pero Yo no sé Leer y escribir No, pues no es posible Que no sepa Sí, no, no sé ¿Y cómo le hace Si sin saber leer Y escribir Hizo lo que hizo Dice Ahora ¿Qué sería De usted Si supiera leer Y escribir Escribir? Sería El portero Del prostito No requieres Tener Saber Y escribir ¿No? Para lo que Estamos planteando El día de hoy Te lo prometo Que ni siquiera Requieres eso Nada más requieren Saber comer ¿No? Ay, sí Yo no sé Cómo lo voy a decir ¿Qué? Bueno Nuestro Eslogan Objetivo Dentro de Desarrolla Su negocio Llamado Usted mismo S.A.S.B. Es Que tripliques Tus ingresos En menos de la mitad Del tiempo Y lo dupliques Nuevamente Y de eso Viene también De un libro Por ahí Buscan Ese libro Se llama No Ingeniería De la persuasión Por ahí Busquen Ese libro Ya no lo van a encontrar En librería Lo van En internet Si lo pueden descargar ¿En librería de qué? De la persuasión De Richard Bangley Y entonces ¿Ya lo leíste dos veces? Sí Ya lo leíste Ya lo leíste Deja que lo entienda Tu inconsciente Vamos a empezar Hablando Durante Esta primera Parte El día De hoy De lo que son Sistemas De apalancamiento Inteligentes Primero que todo ¿Qué es un sistema? Un sistema Es un conjunto De elementos Que se integran Para lograr Un objetivo Común Por ejemplo Sistema más completo Que sería El cuerpo En la naturaleza Están los ecosistemas Desiertos Bosques Faunas Y no sé cuántas Cosas más ¿No? No es ni fuerte Ya ustedes ahí Creo que ya me deben Entender con eso Y en el mundo Y en el mundo también Ciudades Estados Países Continentes Y el planeta ¿No? Y en los negocios También existen Sistemas Hay diferentes Tipos de sistemas Como por ejemplo Franquicias Cadenas de tiendas Este Multiniveles Etcétera Etcétera Entonces son Sistemas Y a un sistema Lo que nosotros Requerimos Para desarrollar El negocio Llamado Usted mismo Es un sistema De apalancamiento ¿Qué es un apalancamiento? ¿Cómo dicen? ¿Quién es que decir? ¿Qué me das? Dame un punto de apoyo Y Un punto de apoyo Y mover el mundo En México Eso Tienen una connotación De palancudo Alguien que recomienda Que lo conoce Alguien de alto rango Ah Es una buena palanca Es una buena palanca ¿Quiénes tienen Apalancamiento? Los dueños de una empresa Los dueños de negocios Los inversionistas Si tú no tienes Un sistema De apalancamiento Tú trabajas Para alguien Que si tiene Un sistema De apalancamiento Así de simple Tú si trabajas Para alguien Que tiene Un sistema De apalancamiento Tú no ves A los dueños De Oxxo En las cajas Cobrando O atendiendo A la gente A los de McDonald's A los de Kentucky Nunca lo vas a ver A ellos Ellos tienen Un sistema De Apalancamiento Por ejemplo McDonald's La franquicia Te cuesta Un millón De dólares La franquicia O sea Que tú digas Que tú tengas Derecho A poner un negocio Que tenga El logo De McDonald's Nada más No te dan Nada más Tú pones El mobiliario Tú consigues O sea Tú compras El espacio O rentas El espacio Tú Tú haces Todo lo demás Sueldos Insumos Todo Y te vas Un año A la Universidad De McDonald's Antes de abrir Tu McDonald's Me decía Un amigo De Pena y Sopa Para aprender A freír hamburguesas Es decir Un menso Para aprender El sistema De negocios Contabilidad Mercadoteña Postura Si ustedes Se dan cuenta Todas las franquicias Estas tienen Una forma Específica Si tú entras A Bodedo Rara Al último Están La comida ¿Por qué crees? Porque lo que vas Para allá A tu mente Ya la están metiendo Las promociones Que hay en el camino Y cuando regresas Ya vas Es más Lo más caro Te lo ponen aquí Lo más barato Lo ponen más arriba Porque saben Que es medio flojo La persona De hacer así Es flojo O así Es flojo Entonces se lo ponen Acá Lo más carito Y todavía En la caja Te ponen Los dulcecitos Las sabritas Y tienes al mismo Ay mamá Una paleta Mamá Una sabritas Es un sistema Es un sistema Es un sistema Que ha avanzado El comportamiento Psicológico De ser humano Colores ¿Ah? Es un sistema Que no te deja Concentrarte Reanalizar De razonar Sí Los números Los números Por ejemplo Si ustedes Se dan cuenta Los paquetes Tienen una forma En la que tú Te sientas a hacer cuentas Y nunca cuadras Porque está diseñado Con números impares Con el número 7 Con el número 5 De manera que Conscientemente No logras cuadrar Las cuentas Y terminas Decidiendo Por somos 4 Tal paquete Siéntate ¿No? Pero si Te sientas a hacer números Y hay un caos Mental Desintencional Todas esas franquicias Conocen Este trasfondo Entonces Eso es tener Un sistema El oxo mismo Tiene una forma En la que Te pone el letrero Porque cuando Te empujas Haces esto Te ponen un cartel Por acá Fíjense Es bastante diseñado Todo eso Bueno Por ahí A los especialistas En influencia irresistible Un día Les van a dar Un curso completo Yo nada más Estoy Entonces Estos son los 3 Sistemas de apalancamiento Que debes tener Para desarrollar Para desarrollar El negocio Llamado usted mismo S.A.S.B Uno El sistema de trabajo Que son las que hemos Estado hablando Las Las franquicias Las cadenas comerciales Los oxos Las farmacias Las farmacias Esos son sistemas De trabajo Pero a ellos También Les dieron Otros dos Les desarrollaron Otras dos partes Que serían Sistema de Pensamiento Y sistema De Lenguaje Puedes estar En un buen sistema ¿Por qué Te mandan primero A la Universidad De McDonald's? Porque te hacen Que cambies esto Y entiendas esto Porque ellos Te garantizan Que en 5 O 8 años Tú eres millonario En 5 años 5 o 8 años Máximo Tú ya Nada más Es de Andar de Año sabático Año tras año Pero Tienes que entender Ciertos conceptos Internos Para que puedas Lograr El objetivo Que ellos quieren Que ellos te dan Si tú No haces Algo que te dijeron Lo haces diferente Lo haces al revés No entendiste Pusiste un tono De amarillo Más claro Más oscuro Falló el sistema ¿Verdad? A mí me tocó En Telcel A mí me tocó Yo tuve negocio En Telcel Y ellos te dan La altura Del piso Hacia arriba Tienen una misma altura Tienen el mismo tono Tienen todo eso Y hacen renovaciones Hacen análisis De mercado Esa mercadoteña De todo México Es territorio Telcel Es un sistema De pensamiento Y lenguaje Entonces aquí Puedes estar En el mejor negocio Pero mientras no Modifiques el sistema De pensamiento Que tienes O el sistema De lenguaje Que tienes Pues no vas a tener Los resultados Que quieres Tiene sus Sus detalles ¿No? Aquí el pensamiento Lo hemos trabajado Mucho El lenguaje También Y simplemente Vamos a A ir mejorando Eso ¿No? Hola Sistemas de trabajo Externo Pues ya los conocemos Los sistemas Los sistemas De trabajo Externo Multiniveles Franquicias Y otros Que hemos estado Hablando Primera pregunta ¿Alguna vez Le has ganado A más De un millón De competidores? No Evelyn dice Que no Alejandro Tampoco Realmente Ya le ganamos Incluso le ganamos A más De 250 millones De espermas Que en ese momento Soltó papá Y llegan 500 mil Hasta el óvulo Y tú le ganas Y tú fuiste Es el número uno De 499 mil 999 Y fe contaste Tú de nacimiento Ya naces campeón Seas niño Seas niña Naces campeón Por eso un niño Dice Cómprame un avión O sea Mañana papá Me va a llevar A tal lado Y tú así De si supieras Que tu papá O sea Dice mi papá Que me va a comprar Tal cosa Y dice Y tú te quedas Así como que Si supieras La realidad De tu papá ¿No? Le voy a decir A mi papá Que me compre Un avión Y el otro niño Niño le contesta Le voy a decir A mi papá Que compre todos Y que no te dé ninguno Que no le venda Ninguno a tu papá Y el papá Ni carro trae ¿No? Ni bicicleta Anda ¿No? Porque el niño Viene con esa Impetud Con esa ideología De ser exitoso Un niño Va tras lo que quiere Entra a la fiesta A ver pastel Y ven chinga Tras el pastel Porque trae Esta programación De ve por lo que quieres Ve tras tus sueños Ve por lo que deseas Porque él acaba De lograrlo Y le ganó A millones Y la mamá Lo alcanza Y del pelo ¿No? Así Como palante Velocidad El pobre niño Yo por eso Me quedé así Mi mamá Hasta sudor Me dio Este Entonces Una niña Se sube a los árboles Porque ella En ese momento En ese momento Ella no entiende De la parte De la sexualidad Y la moralidad Y todo eso Se sube a los árboles En búsqueda De alcanzar Sus logros Y le grita Bájate de ahí Cochina Te van a ver El calzón Yo se lo quito Para que no se lo vean ¿No? Pero Realmente En ese momento La niña Simplemente Está yendo Por lo que Ella quiere Porque naces campeón Naces con ese Deseo De lograr algo Y punto No tienes Todavía los patrones De que no puedes Seres tonto Etcétera Etcétera Que eso después Viene ocurriendo Conforme viene el niño Tú acuérdate Ya hemos hablado De muchas cosas antes Pues entonces Tú acuérdate Más o menos Mira No sé A quién te pueda Recordar Esa imagen Y nosotros Le llamamos Entrenamiento Entrenamiento De la pulga Se dice Que la pulga Puede brincar Más de un metro De altura Lo meten En un frasco Lo tapan Y cuando brinca Y lo hace Una, dos veces Tres veces Porque se abierta Con todo ¿Cuántas veces Más crees Tú que lo va a intentar Hasta que Ya lo ven Que brinca así Baja Brinca Baja Le quitan la tapa Lo ponen ahí en la cajita Y ya nomás brinca O el entrenamiento Del tiburón El tiburón Lo meten Lo agarran Cazón No del calzón Cazón Chiquitito Bebé Lo meten En una albercota Y ponen un cristal De un azotote Le ponen comida Del otro lado El tiburón No ve el cristal Es transparente Entonces el tiburón Viene con toda la velocidad A comer la carne Y Le pega Y la punta De la nariz El cartílago Es como que Le pegaran al hombre En los bajos Le duele Entonces llega El tiburón Y dice No sé si llora No sé Sacarán burbujita Quién sabe ¿No? Pero Se dan Chingadas Se regresan Y el tiburón Lo vuelve a intentar Y lo vuelve a intentar Hasta que queda En carne viva Y dice No ya Hay algo ahí Que no sé qué es Pero me duele Lo dejará intentar Cuando ya se dan cuenta Que el tiburón Por más que le pongan Carne Y todo Y meten una persona Ahí y todo El tiburón va Y se regresa Entonces ya le quitan El cristal Y no se esperan A que el tiburón Se le dé la vuelta Y no lo vea No, el tiburón No tiene esa capacidad Su cerebro no le da Su cerebro muy chiquito Todos los cerebros De menos de un kilo No tienen inteligencia Pese el cerebro suyo Nada más cierto No, todos los humanos Lo primero que crece Es la cabeza Porque el cerebro Pesa un kilo Y cacho ¿No? Hay dos animales Que tienen su cerebro De más de un kilo Que son Según Lo que más o menos dicen Son más inteligentes Que nosotros No somos nada más Nosotros El delfín Y la ballena Son los otros dos Entonces incluso Hay unas películas Donde según Vienen extraterrestres Pero Vienen buscando A seres inteligentes Que ellos contactaron Hace miles de años Y no son los humanos Vienen a hablar Con los delfines O con las ballenas ¿No? Bueno Entonces Llega un punto En el que estos animales Pues los adiestran así A chingadasos Y como los adiestraron Algunos de nosotros ¿Verdad? A fregadasos ¿No? Chanclazo Manazo Cocotazo Cintarazo La chancla voladora Y tenía un tino La hacíamos Más allá de La hacía chabla Alambre del púa Bueno Cada quien Cada mamá Tuvo su forma Está hablando Su experiencia ¿No? Entonces Así que ahora Estás aquí Ahora Y esto es Porque es el tiempo Nos ha llegado El momento Para ti Para nosotros Y tal vez No lo termines De entender Hoy Pero lo irás Entendiendo Es un momento De evolución De una nueva Conciencia De prosperidad Vamos a irnos Metiendo ya A esta parte De la prosperidad Y puedes entenderlo O no Pero estás En una evolución Algunos De ustedes Ya realmente En sí Ya lo entienden Hay gente que no Este seminario Las experiencias Que tendrás Ya tiene Un momento Preciso De tu vida Y la siguiente Pregunta es ¿Sabes por qué Algunas personas Logran el éxito Y otros No pueden? Logran el éxito Porque hacen Lo que les gusta Uno de los factores Es que hacen Lo que les gusta ¿Por el esfuerzo O la Bueno El esfuerzo Cuantos grandes Porque eres tú El que Lo va a ir Hiciendo Pero antes De eso Como usted decía Hay una programación De donde Se limitaron Y quizás Una de las mamás Resalentaron A hacer más Hay que ver La película La de Manos milagrosas Creo que es ¿No te acuerdas? Un cirujano Mano negro Sí La de Doctor Strange La de Doctor Strange No Sí Pero me refiero A la metáfora De la mamá El de manos milagrosas La mamá El tipo de mamá Que tuvo La mamá Se limitaron Pero bueno Vamos a regresar A esta parte La única diferencia Que hay O la diferencia Más fuerte Que hay Es esta Que los perdedores Simple y sencillamente Buscan los motivos Por los cuales No logran Hacer Lo que quieren Simplemente Encuentran Los pretextos De por qué No logran Los resultados Me dicen ¿Y por qué No terminaste Tu carrera? Ah es que Mi papá Ya no me lo dio Mi mamá Me mandó a trabajar Yo Mi mamá Decidió darle La carrera A las niñas Y no a los hombres Porque mi papá Fue un hijo De la china Poblana Entonces Ella con su herida Dijo A los hombres Hay que ver Que chingar Ustedes Hay que ver Que hacen A mis hijas Los voy a ayudar Y a las niñas Y les dio No Ellas tienen maestrías A nosotros Ya no nos dio En la secundaria Nos dejó Y ahí vean Yo hago mi carrera Mi hermano no Mi hermano dijo No me ayudaron Mis papás Y yo dije Me voy a Conafe Hago mi beca Trabajo mediodía Para completar Y fui sacando La carrera ¿Ah? ¿Los directos también? Sí Pero simplemente La clave es esta Número uno La clave general es Que la gente Que pierde Que fracasa Que no logra Lo que quiere En realidad Encontró La razón De por qué No lograrlo ¿Por qué no Fue este viaje? No Porque este No Preferí Trabajar No tenía Encuentra siempre El pretexto ¿No? Hay personas Por ejemplo Todos son ejemplos Hay personas Que se mueven con un hijo Uno Porque la crisis Estaba común La iglesia tuvo ocho Su planteamiento fue ¿A qué me dedico Para mantener ocho hijos? No lo puso al revés No hay lana Nada más uno No hay lana ¿Quién es el trono? ¿Cómo está el planteamiento? Hay una persona Una amiga Alguien conocida Que hace El año pasado Estaba Que iba a tomar La certificación Tiene dinero El esposo Tiene raíces El esposo La lleva al trabajo Regresa a su casa Él Alista a los niños Él hace la comida El desayuno Hace los lonches Los llega a dejar Este Se va a trabajar A medio día Regresa por ellos Los lleva A su casa Les hace la comida Se va a trabajar Y tienen chacha Y la amiga esta Dice No Hasta que mis hijos Estén grandes Porque no me dejan Tiempo Para estudiar Y hay otra persona Pero si le interesa Le mega interesa Porque incluso Quiere poner su estancia Con los fundamentos De PNL Pero a este paso Digo Para empezar Ya debería de haber Cambiado esto Si quiera entender PNL Si no No es el PNL Y hay otra persona Que es madre soltera Igual dos hijos Sin marido Sin Sin chacha Trabajando en el mismo lugar El mismo sueldo Los mismos tiempos Y ya está estudiando La certificación Como vio la vida Una Como vio la vida De la otra persona Que hubo en la mente De la persona Que decide Fracasar Los pretextos Los pretextos Para no lograrlo Que hay en la mente Del que decide ganar Los que ganan Lo único que hacen Es que buscan Que las cosas funcionen A pesar de todo Y hay gente Que asoma Y dice Va a llover No, ya no voy ¿No? Hoy amenazaron Que iba a haber temblor Dicen Ya no voy ¿No? Algo así O hay alguien chismoso Que me dijo Venía yo ahorita En el taxi Y desde que me subo El taxista Me dice Ay Que calor Así Digo Si verdad Que rico Para bajar Para quemar calorías Y él viene Puta madre Este que no se hace Nada Y viene Y ya Lo rebasa Y Ay yo porque iba a dar vuelta Y donde se jala Pues por los nervios La presión Que se yo Adelante de él Se le apaga el carro Que un chinón Chile este Desgraciado Y yo así Yo a esa era poniendo Mis cristales de protección Así Y se quede con su Broca este baboso Por él Culpa Y todo el camino Ah es que los pinches Normalistas Bloquearon allá Ay que no se que Ah si Le dije Están descansando Y yo le daba la vuelta Dice No Llovió bien fuerte De aquel lado Miren este Cómo está este pinche Corrental Si verdad Para que refresque Le digo Y así venía yo Cada cosa que me decía Se llama recuadre Contexto Cada cosa que me decía Pum Le daba yo la vuelta Y ya de repente Me mira y se ríe Así como que Y ya veníamos por acá Y como que quería decir Otra cosa Y se ríe Mira por ejemplo Vas con un amigo Y ve a una mujer La técnica del Aikido No se llama siempre En él Porque el Aikido Tiene esa forma Donde tú Le tiras un golpe Al del Aikido No te lo detiene No te lo O sea Lo que haces Precisamente Agarrar El mismo golpe Lo agarra Y une la de él Tras la fuerza Que tú llevas Y todavía Él agarra Y te jala Y por eso Se dan unas madrizas Cuando le quieres pegar A alguien de Aikido No puedes pegarle Porque no pelea Él se une a tu fuerza Pero para proyectarte Entonces lo que hace Es ser lo mismo Si es cierto No pelea Entonces él dice Mira Ha de ser chingona Para jugar a básquetbol Ahí se fregó Se desubica Se desubica Se descuadra Entonces A mí me toca Pues Yo esto lo veo Casi a diario Diario Con infinidad de gente Y aprendes a hacer eso Entonces La diferencia radica En que vas a lograr Las cosas Siempre y cuando Pienses así La pregunta de coaching La pregunta Fundamental ¿Cuál es? ¿Qué tengo que hacer Diferente? Ya llegué a un callejón Sin salida ¿Qué tengo que hacer Diferente? Pues recúrate Tengo que salir Cuando vas en un coche ¿Qué haces? Tú puedes de reversa Y todavía le haces Ahí Reversa Reversa No sé Es Hoy Yo lo vivo Incluso en las sesiones Le planteas A una persona Y evade Y se lo planteas De otra forma Y evade Y se lo planteas De otra forma Y evade Y todo el tiempo Estoy como dándole Buscándole ¿No? Y le pones aquí Y le pones aquí Lo hemos visto Aquí mismo En las técnicas Muchas veces La gente No jala De una forma Y muévete Le dices De otra forma Le mueves De otra forma Pero no Yo tengo este pensamiento O sea Vean la película Divergente Vean De hecho así se llama Pensamiento divergente La vamos a ver Este lunes Vamos a ver La del secreto Pero dentro de cuatro lunes Creo que si vamos a ver La de divergente Tiene mucho que ver Con esto Formas de pensamiento Alterno En PNL Se llama Se le dice Opciones El néctar De los dioses Las opciones Entonces Si tú aprendes A que te pones No me salió así No la armé así Que hago diferente Incluso Háste lo como En un diálogo de dos La de silla vacía Estoy aquí Lo hice así Me vi así Me sentí así Y ahora te pones En la otra Y te ves a ti Que puede hacer diferente Este cuate Y te apuesto Que te ves diferente Así de que Ah pues mira Hicieras así 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 Te funciona muy bien Siendo otra persona Viéndote a ti Porque cuando estás por fuera La regla dice Que nadie puede ver La sopa en la que está metido Entonces Mientras estás aquí Siendo tú la sopa Así como que Chín como le hago No manches Entonces dejas aquí Por ejemplo a Luis No en este caso a mí Dejo aquí Luis A Luis Y me salgo Y veo a Luis Yo ya me salí El azor Ya lo estoy viendo A él Ah mira Alguien así Funciona como Oye Oye que Te he preguntado Eso Sí 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 Pero le decía Tengo esta situación Lísima Y yo digo Que no tengo problemas Pero como todos Estas son bastante Difíciles Con un acto A funcionar esto Tengo esa situación Que no tengo A funcionar Ya lo dejo Ya lo dejo A veces me he hecho Una o dos veces Y de repente No se mueve a la tarde O el día siguiente Sí me llega unos días Las puntas respuestas Y a veces Es un teatro En dos o tres horas Me llega Ah Sí Me llega Sí 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 Inconscientemente Te he llamado Y me alivina Exacto Maneja todo Y te da la respuesta Sí Sí Son cosas que nosotros Ya de por sí hacemos Lo que ocurre Es que la PNL Lo toma Y le da la estructura Hay muchas cosas Que yo también Ya hacía antes Pero PNL La de la estructura Algunas veces Ya lo hacemos Pero no somos conscientes Otras veces No lo hacemos Hay que hacernos consciente Y esa es la parte Entonces Si tú aprendes A planteártelo así Bueno No me funcionó así Ahora que hago Y decían Nuestros abuelos ¿No? Consultalo con almohada ¿Por qué con la almohada? ¿Qué ocurre cuando dormimos? Se adormece el consciente Pero se activa el inconsciente El inconsciente es el que queda funcionando Y es el que te va a decir las soluciones ¿No? Siguiente pregunta ¿Cuál es el parásito más resistente En el ser humano? ¿Ah? Los pensamientos negativos Que son repetitivos Llamados creencias limitantes Tenemos alrededor de 60 mil pensamientos en el día Pero ¿Cuántos de esos son positivos? ¿Cuántos de esos son negativos? Imagínate Ese Este cuate El taxista Así de Chifro Estás como estás Carnal ¿No? Y Me han tocado taxistas Y me dicen Que les va Arrepiento Un taxista O sea Y hasta su taxi Lo ves Limpiecito Dentro de lo normal Puedes ver Que se ensució Pero Está muy Cuidado Y platicas Y te dicen eso Te dicen que Dicen No Si Si me da para comer Si me da para comer Hay un Elotero Con el que platicaba Este Charo Si Nos contaba el otro día Que esta persona Ella le compra lotes Y empieza A platicar con ella Y le dicen No La economía está bien Eso Que crisis Que no sé Que no Dice Nomás hay que trabajar Dice Yo tengo Tengo un convertible En el día es de lotes Y en la noche De este No En la noche es de lotes En el día Ya tenía otra cosa Venía ¿Día? Cortillas No me acuerdo Pero venía otra cosa Ah Tepache Y el caso es que Había gente Que no le podía pagar Dice Que hay niños Que no le pueden pagar Entonces les pide Que le junten Aluminio Dice Bueno Te voy a dar Pero no me puedes pagar Juntame aluminio Y yo te doy tanto de lote Dice Les enseño A que ellos También trabajen Dice Fíjate Todavía genera trabajo Todavía genera puestos De trabajo Entonces Él junta el aluminio Le busca El junta el aluminio Y lógico Él lo vende Ya vuelve a recuperar Imagina que se los compra menos Y ya lo vende a más Este Pero imagínate Una persona Que vende Elotes Y anda feliz Y anda contento Vamos a decir No es millonario Pero tiene una libertad Financiera O sea Ya les he dicho Son dos cosas diferentes Tiene Para trabajar Está sano Para andar empujando El carrito Y todo eso Y para trabajar Y cargar Y mover Está sano Imagínate Exacto O sea Él decidió Vivir así Él prefirió En lugar de quejarse De la economía Él va a decir No si Pinche gobierno Un manco de puerto No sé qué O sea Él dijo Trabajo Produzco Y todavía Le doy chapa A otros ¿No? Esa es su forma De pensar Entonces este es El parásito Más difícil La gente Empieza a ver La vida Y se queja ¿No? Lo amaneció Ay la lluvia Ay el sol Ay este Este comero Ay todo Les sirven La comida Yo lo he visto Con muchos Hombres Les sirven La comida Y está salado Está quemado Está amargo Lo han probado Y hace mucho tiempo Aprendí a disfrutar Todos los placeres De la vida Todos Hasta comer Fíjate que Fui a comer Precisamente ayer Bajé a comer Unos taquitos Con una Persona Que acaba de poner Su preso Como dos cuadras abajo Que nada más está Medio día Porque es pozol Y el taquito La verdad De barbacoa Estaba saladito Estaba saladito De amarguito Le Me pasó la sal Pero primero Lo probé Dije No pues sal Tiene Y yo tenía Una de dos Y eran Sus últimos Taquitos O se lo devolvía O comía Y lo disfrutaba Y luego se sentó Y empezó Ah te dije Que platicamos Se sentó Y empezó A platicar Y todo Dije bueno Al final de cuentas Nada más Pidí un pozor Más grande Y lo encuentro Y burlo Y burlo Y burlo Y no voy ¿No? Y platicamos Y nos conocimos ¿No? En plan de De vecinos Y eso Y al final de cuentas Todavía todo fue a mí ¿No? Porque al final Nos enviamos Sandra Mucho gusto Y aquí y allá Y no Pude haber estado Con los tantos Y a la madre Con un chingo O sea ¿No? ¿Cómo hacían las Salas de derecha? ¿Ah? Hacerlas sentir Mal a él Sí Tal vez Ya no Como estuvimos Platicando Ya no puede decirle Oye Este sí Estaban saladitos ¿No? Porque Sí se puede decirle Pero hay que Ya estábamos En confianza Y yo va a ser Oye como que Alguien le Alguien le puso sal ¿No? Pero bueno Entonces para PNL Estas grabaciones Se llaman Virus mentales Que son Palabras Frases Que uno mismo Se dice Y que es PNL Programación Neurolingüística Son las instrucciones Internas Que te llevan Al fracaso O al éxito Si tú estás Teniendo Éxito Es gracias A las instrucciones Que tú mismo Te estás dando Y lo vamos a decir En los cuatro Ámbitos O tres En la salud En el amor En el dinero Son las instrucciones Que tú mismo Te estás dando Entonces en la economía Tú mismo Puedes Estar diciendo No La crisis O nos generaron Patrones Como Hay que sufrir Para merecer Yo tengo amigos Gerentes Amigas Gerentes De Diversas Empresas Que ganan 50 mil pesos Más o menos De 40 60 mil pesos Más o menos Va variando Por comisiones Y eso Pero no manches Tienen mi edad Pero parecen Madriatas 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 Pichas patas Así Con diabetes Y la chingada Se levantan A las 4 De la mañana 5 de la mañana Se duermen A medianoche Le digo No manches Yo por 50 No lo hago Hay formas Más fáciles De ganar Eso Sin Madriatas Pero el virus Que tienen Diríamos Que el virus Que tienen Es Hay que sufrir Para merecer Entonces Es Darse de chingadas Exacto Para gelarse Exacto Hay gente Que gana bien Pero sufre mucho Porque tiene Esa ideología Y hay otros Que creen Que hay que Trabajar De sol A solo Y hay Entrenamientos Hoy día Yo no lo tengo Baneo Tomarlo En algún momento Que se llama De cervezas De corona Que se llama Semana laboral De 4 horas Y es una persona Que rompió El récord De ventas De vender Un millón De dólares En 24 horas De un solo Del mismo Producto De un solo Producto Y te da Ese entrenamiento Claro Ese entrenamiento Caro Pues Y hace el curso Yo no tengo Más la referencia Por el doctor Hace el curso Porque el si lo tomo Entonces de cuenta Hace el curso Y dice Desde que entras Es bien pelado Para hablar O sea Yo me quedo corto Delante de ese cuate Dice el doctor Que este amigo Es así de A ver Aquí vamos a hablar Aquí vamos a Dejar De hacernos Pendejos Para que usan El face Para hacerse pendejos De ahora en adelante Se van a dejar De hacer pendejos Así Ya déjense De pendejas Ya Lo primero que tienes Que tener es el foco Lo primero que tienes Y agarra un negocio De De que dice el doctor Creo que por ahí Lo vas a ver Listo tu Agarra un negocio De Vamos a decir De control de pesos Se me escapó ahorita De que era Dice ¿Cuánto vendes De esas chingaderas? Así Es así Mira Cualquier chingadera Que quieras vender Se vende No importa que es ¿Qué chingadera Quien es de nuevo? No Que tal cosa Ok ¿Cuánto estás vendiendo? Treinta mil al mes Ok Vamos a tomar Tu negocio Para que todos vean Cómo se va desarrollando Sistema Y empieza él De enseñarle Cómo generar Las páginas de captura Y la fregada Y todo Y en el lapso Que dura el curso Que creo que dura Tres semanas Más o menos No me acuerdo bien Hoy vamos a buscar más Se termina vendiendo Termina En un 500 mil dólares De ventas De haber estado En 30 mil Así Cabrón Qué instrucciones Que le da A ese güey A su cerebro Él no tiene Esa ideología De no Vender En internet No Pues Ese güey No tiene Esa idea Tiene diferente No tiene De hecho Ahorita Vayan checando Cuál es El virus mental Que ustedes tienen Lo vamos a trabajar Hoy Con respecto A ventas Con respecto A multinivel Con respecto A ser líder Con respecto A hablarle Al público Con respecto A traerse A alguien A un negocio Y hoy Lo vamos a quitar Con un solo ejercicio Se quita Yo el otro día Pasé Por la casa De un amigo Mauro Mauro Se me está Cuenta Yo creo que Tiene unas Florerías Allí En el Acabo Las flores Y este Cuarte Este Le gusta mucho Los multinivelres De repente Un día Pasó Hace como Dos años Tal vez Más Más de dos años Todavía estaba Mi mamá Y Me ven Aventar Y dice Ay Ingeniero Ingeniero Venga Y me mete A su Sal Estaban Las personas Hablando De su negocio Me deja Ahí Se mete A tener Otras cosas Y ya Los demás Pues Platican Conmigo Que Que Me Dedico Y Aquí Y Y Empieza Aquí La Oye Es Un Buen Prospecto No Hace Ah Si Ahorita Le va A dar Un curso Hijo De la Chega Digo No Más Voy De paso Hay un curso Así Rápido Y Pues Como De Qué O Qué Algo Que Sea Así General Que Le sirva Ya Visual Sensorial O De Qué Cómo Venderle Un Visual Cómo Venderle Un Sensorial Cómo Venderle Un No De Y Un Poquito De Los Mentales Un Toco Y En Lo que Estamos Hablando Llevo Una señora Así Que Está Con Una cara Así Pero En Un Pánico Así Ya Toda La 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 Entonces Yo le Al Final Ya Terminado Le digo Usted Tiene Míros Dice Sí Y Estaba Su Esposo Dice Es que Mi Marido Se Ha Metido En Un Montón De Estas Pendejadas Y Todo El Tiempo Pierde El Desgraciado Dice A mí Me Da Miedo Me Tierra Yo Lo Lo Mantengo En Eso Digo Bueno Lo Que Tiene Un Virus Mental Que No Le Deja Pero Se Pero Usted También Yo Ahorita Le puedo Ayudar A quitarse El Miedo Que Usted Sea La Que Haga El Negocio Fuerte Es Mujer Nosotros Le apostamos Mucho A las Mujeres Tienen Una Naturaleza De Trabajo De Responsabilidad De Valores Honestidad Etcé De 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 Quieren Hacer Un Desarrollo Fuerte Multinivel Alguien Que Era Equipo Millonario En Nervalai Me dijo Trabaja Con Madres Solteras Tienes Tener Sólido Madres Solteras Tienen Una Razón Por Que Talachiarle Los Maridos Se Desobligaron Y Le van A mover Duro Y si El doctor También Habla De Que Él Tenía Vendedoras En Seguros Y si Cuando Se Peleaban Trabajaban Cuando Andaban Contentas Le Aflojaban Entonces Él Ya Estaba Pendiente No Se Peleaba Con Marido Ya Se Peleó Órale Le Decía Porque El marido Se Acababa La Lana Se Quedaba Sin Dinero Entonces La Mujer Tenía Que Salir A Respaldar Tengo Un Ahorrito Mi Amor No Es Bastante Normal Actualmente Entonces Esta amiga Le hago El ejercicio Que vamos A hacer Hoy Lo vamos A hacer Como autoconcepto O como Colapso De anclas A ella Le hago Un colapso De anclas Cual Es la Situación Cómo Te sientes En un Negocio De este Tipo En ventas En redes Etcétera Que Recursos Te hacen Falta Se Los Damos Se Hace El colapso Y al Otro Día Me habla Mi Cuata Y me dice Que Ingeniero Que La señora Que le hizo Usted La técnica Ayer Que le pasó De la Internar O lo que Cuando terminó El ejercicio Pues la señora Ya se Con una cara Así Diferente Y me dice Ayer Dice Cuando te fuiste Se inscribió Y en la tarde Inscribió Tres personas Ya Con una Así Wow Wow Entonces Si tienes Miedos Aquí sabes Como quitarlos ¿No? Entonces El colapso De anclas Hace que cambien Las instrucciones Que tiene tu cerebro Y elimina El virus mental Entonces El poder De tus pensamientos Para obtener Tus ingresos Está Precisamente Ahí ¿No? Perdón El poder De tus pensamientos Son los que Te van a Ayudar A obtener Tus ingresos La regla Dice Que toda Riqueza Toda Riqueza Humana Es creada Por La mente Humana Que no es Lo mismo Que el cerebro Humano No es Lo mismo Toda Riqueza Humana Es creada Por la mente Humana Pero no es Lo mismo Que el cerebro Humano El cerebro Es el órgano Físico Y es igual A todos Todos tenemos Lóbulo frontal Lóbulo parietal Lóbulo occipital Lóbulo temporal Cerebelo Tronco del cerebro Tlocante ¿No conocemos? Si no Tronco Creo que es el del caballito De nada O si Todos tenemos El mismo cerebro Es como Yo les he dado Ejemplo Muchas veces De las computadoras Pensamos Por ejemplo Que de esta computadora Hicieron Diez mil Computadoras Hicieron más Entonces Hay un millón De habitantes No creo que hayan Hecho diez mil Computadoras Pero vamos a dejar En diez mil Todas las computadoras Las hacen igual Las hacen en serie ¿No? Vamos a decir Que de estas Hubieran diez mil Iguales Pero la forma En la que yo Lo use Y cada quien Lo use Va a ser la diferencia Yo tengo aquí Miles de pesos En cursos Miles 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 Hay cursos De treinta mil Hay cursos De setenta mil Hay un curso De TIR Setenta mil Entonces imagínate Cuanto tiene Que información Tiene Pero hay un amigo Gracias Pero hay un amigo Que tiene Bueno No como esta Como otra Como otra Pero Él tiene una computadora En la que tú la abres Y tiene pura pornografía Puras fotos De Porquería y media Qué tipo De resultados Va a tener Acuérdate que Todo se vive Por isomorfismos Tú tienes Una computadora Y va a tener Lo que tú Mismo refleja Te refleja Lo que tú mismo Tienes dentro Y de la otra Persona Pasa lo mismo Esa persona Me lo voy a decir En pocas palabras Con tendencias Suicidas Solo Y en fin Pero qué información Está manejando En su cerebro Esa es la diferencia Todos tenemos La misma Supercomputadora Pero cada quien Lo usa De forma diferente Unos lo usan Para ver A la loca En América A la bobita Yala Ya no sé Quienes más Yo no los veo Creo que ya han visto A la loca En América Todavía está Creo que ya la habían Quitado Lo usan Para ver Las bobonovelas Y tanta tontería Más Y te prometo Que tengo cable O sea Pero Soy muy selectivo En las cosas Que veo En las cosas Que acepto Las cadenas Que me llegan Soy muy selectivo Incluso Cuando la gente Ya es muy insistente En cadenas De porquería Les digo Déjame mandar Las chingadas Y dice Cabrón Conmigo Cabrón Pero no me mandes Las chingadas Porque yo le estoy Dando un uso Diferente En el cerebro Y si es cierto Que hay cosas físicas Y hay cosas ambientales Si es cierto No lo voy a negar Pero no es Lo circunstancial Es la forma En la que tú Lo tomes Eso lo hemos Ido aprendiendo Lo van a ir Desarrollando Más todavía Entonces Había una señora Que Le matan un hijo El hijo Iba en su moto En México Caso real Iba en México Un camión Se brinca El rojo Y lo atropella El camión Ve que todavía Está medio vivo Y ellos Tienen una instrucción Bueno Tenían esa instrucción Ahorita ya No sé si supieron Que quemaron camiones Y la pegada Por eso Que hacían ellos La aseguradora Le dice Mira más fácil Es más barato Enterrarlo Que mantenerlo Entonces se echa De reversa Y lo remata Entonces Lo entierran Van los hermanos La mamá Lo entierran Y Los hermanos Enojados Y todo Y cuando vienen De enterrarlo Van saliendo Le dice la mamá Vamos a la iglesia Y los hermanos Y que más Y hacer en la iglesia A darle gracias A Dios A darle gracias A Dios Es que un desgraciado Mató a tu hijo Estás loca mamá Y lo llevan Con el doctor El doctor El mundo Está loca Esta vieja Ahí Está loca mamá Que el doctor Lo componga Y el doctor Le pregunta ¿A qué querió Este ir Alguien A darle gracias A Dios A darle gracias De que De que tuve un hijo Que a sus 26 años De edad Fue el que más Alegrías me dio Me dejó dos Nietos De mil amores Me dejó una nuera Que más que mi hija Y era el único Que todos los días Pasaba la mañana A darme los buenos días A darme una sonrisa A darme un beso A darme un abrazo Y se iba a trabajar Y le quiero agradecer A Dios Ese tiempo de vida Que Tuvo mi hijo Conmigo ¿Qué decidió ver él? ¿Qué decidió ver él? Cuando muere mi mamá Yo vivo lo mismo Yo empiezo a ver Con mi mamá Ya nos crió Ya nos dio Gracias a Dios A mí me enseñó A trabajar Desde los 5 o 6 años Cuando existían Las panazupos Ahí empecé Mi historia De trabajo Prácticamente Tengo 35 años Trabajando ¿No? 33 Yo ya enteré El número Pero no me dio tiempo Y me quedé Haciendo cuentas Y me trabé Entonces Me enseñó eso Me enseñó A ser honesto Me enseñó A ser responsable Ella era la Ella fue la que No le gustaba Dejar deudas De vía Y chingos Pagaba Muchos tipos Tipos de cosas Y yo empecé así Ya sopa descansar Ya está tranquila Ya la dejaron Estar chingando aquí Gracias a Dios Que fue Está bastante bien Entonces aquí es ¿Qué decís Ver tú? Las partes horribles De la vida Las partes bonitas Hay un video Que en algún momento Lo vamos a ver Como por Aprendizaje Para Para negocios De José Donde él dice Que selecciona Sus Lo selecciona Por la actitud Y me encanta Porque él hace Una estrategia Donde se sube A la Guagua Al metro Allá en Colombia No Pero No Bueno Se nos escapa Ecuador Algo así Y él se sube Y empieza a ver A la gente Que va ahí Tiene coches Y todo Pero él sale A prospectar Él tiene como Cinco o seis coches Estacionados En su edificio Pero sale a prospectar En frío Pero él va a llegar ¿Tengo un negocio? ¿Tengo un negocio? No, nada O sea, él va Y perfila primero Se sube Y empieza a ver Y se acerca a uno Y le dice ¿Cómo está la ciudad? Y le contesta Dice Sí, está horrible El pinche gobierno Que es malo tiempo Y él dice Mala actitud No me interesa Y se va con otro Y dice ¿Cómo está la ciudad? Y ese le dice Sí, dice La están arreglando Lo vio usted Qué bonita va a quedar Bueno, tío Este me interesa Y le empieza a hacer plática Ah, sí ¿Y a dónde va? ¿Qué sentado? Yo soy culano Ay, ya sé la plática Oye Y tu esposa Es igual de baquetona Que tú Dice O sea Simpática, ¿no? Sí Oye Y le gusta ir a la playa Sí, vamos a la playa Este fin de semana Se van de paseo Se van a la playa Y las preguntas Cuando te estás conociendo En algún momento Él le va a decir ¿Y tú a qué te dedicas? Y porque te ves aquí Bien light Y traes Qué carro Y traes Le dice Le dice Yo soy Este Le da algo así Como capacitador De empresarios O algo así Asesor de empresarios No me acuerdo Dime el texto Que dice Y le dicen ¿Y dónde trabajas? Dice Viajo mucho Y entonces Ellos se empiezan a interesar Porque él viaja mucho Etcétera, etcétera No me voy a meter a todo eso Pero a lo que voy Es esto Que él aprende A usar esta parte Llega con alguien En ese cuarto Y se queja Este no me interesa Llega con alguien Y se dice Sí Y va a quedar bonito Y esto, aquello Ah, este me interesa Él le llama Actitud Entonces Él no agarra Y lo rechaza ¿Verdad? Dice ¿Por qué no lo reputaste? No ¿Te lo van a ganar? Dice Larga de donde quiera No me interesa Esa gente No me interesa Corro Ese es de los Mega millonarios De multiniveles Porque él aprendió A escoger De esta forma Entonces Nosotros tenemos Tenemos el mismo cerebro Que Rockefeller Exactamente El mismo Solamente Que no tenemos La misma mentalidad financiera Pero el cerebro es el mismo ¿Qué hay que modificar? La mentalidad financiera Por ejemplo Lo vamos a ver En algún momento Lo vamos a ver Con lo de Un extracto ahí De mente millonaria Dice Tijar Becker Los ricos No dividen Los ricos no dicen Por ejemplo Pobres O sanos ¿No? Ellos dicen ¿Y por qué no Rico y sano? O lo de A la mujer Ni todo el amor Ni todo el dinero ¿Y por qué no Las dos cosas? Ellos se integran Pero el pobre Elige O este O este ¿Y por qué El chaval No las hace? O la espiritualidad O el dinero ¿Y por qué No los dos? Yo creo que Lo dice En broma Él dice Yo creo que Jesús O Dios Iría más cómodo De un Ferrari Que en un mocho Que le esté Estacando el alambre En la alambre Entonces Hay muchos Tipos de pensamientos Que tienen ellos Que vamos a tocar En la siguiente semana De cómo piensan ellos Por ejemplo En el libro Del millonario En un minuto Que no lo van a conseguir Me costó Meses Conseguimos el libro No lo consigues No lo he estudiado Ya lo vamos a estudiar Lo vamos a estudiar Es un libro Que ya hizo Un millón de millonarios Un libro Su objetivo Fue hacer Un millón De millonarios Y lo retiraron Ya cumplió su objetivo Ya Millonarios De a millón de dólares Y lo retiraron Yo lo conseguí En PDF No creas O sea Y PDF Escaneado Y de fotocopias O sea Y fue Dos mil quinientos Creo que costó A mí no Lo pagó un amigo Y me lo Y me lo Regaló Gracias a Dios O sea Pero te acuerdas Que tuvo mucho tiempo Que yo estuve Quieres el libro Quieres el libro Así como este Esa Kung Fu Esa Kung Fu Y dijo Diosita Y me dio Me dieron el libro Estos amigos Por ejemplo Ellos Cuentan Y hay videos En Youtube Y todo Ellos llegan Al restaurante Y cuando se levantan Dejan de propina Cien dólares Cien dólares Y entonces Este cuate Le hizo Y por qué Dejas cien dólares Te gastaste menos En la comida Que en eso Porque hay que Dejar fluir Porque lo que le das Al universo Regresa Multiplicado La regla dice Que el que más da Por eso Yo les quiero enseñar A ganar Por lo menos 15 mil pesos De ingresos residuales Por lo menos O sea De comer Y traer gente Que coma Si ustedes Estuvieran ganando 15 mil mensuales Yo creo que Le lleva A los 75 mil Pero me tengo Que asegurar Que todos ganen 15 mil Pero así De Residual Ingresos pasivos Se llama Ingresos activos Ingresos pasivos Los ricos Tienen ingresos pasivos No ingresos activos Entonces Es lo que ellos hacen Ya todos Cien dólares No y aquí Les cuesta Dar la propina Que le exigen Del 10% Tu cuenta fue 300 Le dejas 30 pesos De propina Y si lo haces Que padre Yo normalmente Hago mi cuenta De verdad Yo lo checo Mi cuenta fue 300 Le dejo Por lo menos Lo reglamentario Del 10 Mi 10 A veces Le dejo El 15% Y te lo apuesto Que cuando lo hago Que el que lo vive Mucho es un donésimo Es el que lo vive Muchísimo Y conozco otra persona Igual Que lo vive igual Uno de mis mentores Él da cursos Hay una serie De cursos Que él da Que él El 70% De lo que gana Lo da A donación A una asociación Civil Y es una persona Que gana Entre 500 mil A 600 mil Puedes mensual Dando el 70% De sus ingresos ¿Cómo está? Coca-Cola Da el 90 ¿Va? El 90% Y es millonario Porque ellos Saben esas reglas A nosotros No Si te pidieron La propina Te pidió El franelero Que trabajen Maldito De pasar Está pidiendo ¿Verdad? Que Dios Trabaja No te están Poniendo la pistola ¿Verdad? Pero ¿Cómo dan? O sea Y la regla Fíjate La regla divina Dice el dador Dios ama El dador Alegre Yo por eso Aquí mismo Les he dicho Mire Si nos van a dar Lo den De verdad Te lo juro En buena onda De corazón Prefiero que no me lo des Porque vienen con dolor Así de Esas libras Llévatelas Chingas Chingatelas En tu casa Aquí no Aquí Dalo así De papá Aquí Tango Alguien Que En una ocasión De un curso Familiar Y La primera vez Lo que hicieron Fue una cena Mira A mi me encanta Era Era un grupo De madres Solteras Hicieron unas botanitas Bien ricas O sea Yo wow Yo no me esperaba Ni las botanitas O sea Yo llego Y doy El seminario Y cuando hacen La botanita Y tú Wow Que rico Que delicioso O sea Que padre Hicieron su esfuerzo Y lo hicieron con amor A la siguiente Como que no se lo van a coordinar Etcétera Ya fue Menos botanita Creo que ya nada más Me dieron de cenar Y Yo hasta me sentí raro Porque nomás a mi me dieron de cenar Y yo me quedé así Ya si ustedes No es que estamos Pues ustedes así De chino Bueno Dios mío Quítame la culpa La dieron de corazón Tampoco la voy a rechazar Y yo Ya nada más Limpiaron la culpa Porque si me sentí así Y cuando salgo Se acerca De hecho está en el grupo Esta mía Nunca ha venido Pero si está En contacto conmigo Se acerca Y me da un billetito enrolladito Y me dice Y con una cara así de Esto es lo que pudimos juntar Así Wow Gracias Que padre Gracias Y bajamos Iba a rechazarte con Ayú y la François Ellas dos iban Era la primera vez Que llegaba la François Ahí conmigo A los seminarios Y a mí me encanta Vivirlo así O sea Yo bajo Y lo agarro Y lo abro Y lo abro el billetote De 50 pesos Y todavía les digo A ella Yo pago Yo pago La combi Pues yo pago No subo a la combi Y yo pago Póbrese de tres Y Diosito dice Mira este güey Vive en abundancia ¿A qué le doy? ¿Qué es lo que vamos a ver En la ley de atracción El lunes? En el secreto Venla en Youtube Si quieren Pero la vamos a ver Ahí como para profundizar ¿Qué es la vibración Que tienes? Yo recibo El billetote De 50 pesos Y yo todavía Me subo a la combi Y a mi inconsciente Le estoy diciendo Mira hasta Para invitar Tengo Y la ley de atracción ¿Qué dicen? Le doy Para que sigas Invitando Y hasta Me sobró Y te lo prometo La vida Como yo la vivo Ha sido Ya actualmente Así como que Libre de deudas Feliz Todos los días Como Delicioso He tenido Dos Dos sabáticos Este año Hace un año Precisamente Bueno ahorita Está haciendo Un poquito Más de un año Un año y días De uno De los sabáticos Que hice Y luego tuve otro Los que saben De las cuentas En algún momento Vamos a ver Ese seminario Aquí también Haces tu cuenta Del año sabático Y te vas un día Dos días Tres días Yo ya me tocó Vivirlo dos veces ¿No? Este año De tres días Algo así Entonces La única diferencia Que hay entre ellos Y tú Es la mentalidad Todos tenemos El mismo cerebro Que Carlos Slim Bueno Él tiene lo suyo Pero es igual Al de él Más no La misma Mentalidad Millonaria Lo vemos Por ejemplo Con los chinos Esos cuates Aquí vinieron Hicieron negocio Hicieron paga Y se fueron Con la paga Lo vemos Con los oxos Mientras Mucha gente Se está quejando De que su tiendita No les da ¿Cuántos oxos Se han abierto? Si no hubiera Gente que comprara ¿Tú crees Cambiaran más Los oxos? No No Si los millonarios No son mensos ¿Por qué Abren más negocios? ¿Por qué Están abriendo Más plazas Comerciales? ¿Sí me explico? Fíjate bien No vamos a hacer Números tranquilos Que ya lo he hecho antes Alrededor de Cinco mil Y no critique mi letra Empleados En el hospital regional Ganando más o menos Diez mil mensuales Entre médicos Paramédicos Enfermeras Afanadoras Etcétera ¿Cuánto da? Cincuenta millones Cincuenta millones Están saliendo Mes a mes En sueldo Solamente Del hospital regional Se los digo Porque mi mamá Fue enfermera Del hospital regional Por diez meses Que no es Ni siquiera el año Solamente Del hospital 500 millones Hay Cincuenta y tres mil Maestros Nada más en Chiapas Entre estatales Creo que hay Setenta mil Si usted va No Es que a mí La que me dijo Fue Rosy Era el cincuenta y tres mil Ah Es que ella tiene Lo de primaria Vamos a dejarlo En cincuenta mil Para que no se hagan Camotes con tanto Por diez mil Que ganan más En realidad Cincuenta mil Maestros Cobrando cada uno Diez mil Nada más maestros Sin tocar Médicos Sin tocar Políticos Y otro tipo de Tomás De maestros De dinero Cada mes Por diez meses Cinco mil Cinco mil millones Que serían Cinco billones Al año No hay dinero Para el que no sabe Cómo obtenerlo ¿Tú crees que no hicieron Esos números Los de OXO Los del cine De por qué se vinieron Las cadenas De cine En Satuxtla ¿Y cuántas pusieron? ¿Ah? ¿Y cuántas pusieron? Sí ¿Pusieron? ¿Por qué abren más plazas? Porque hay dinero Lo que pasa es que ellos Viendo Si ven Y oyendo Si oyen ¿No? Pero a nosotros Viendo No vemos ¿No? Es dinero Entonces si hay Entonces simplemente Eso es lo que ellos Supieron entender El dinero No existe Se crea El dinero No existe Simplemente se crea Ya les dije Que eviten Que explicar Mis Peroníficos Por ejemplo Una creación Muy sencilla Un garrafón De agua De 20 litros Los dios No se rían Mis carabéricos ¿Cuánto cuesta El garrafón De agua De 20 litros? De relleno 100 pesos ¿De marca? De marca 13 pesos Y 26 De marca Creo que usted 31 Yo compro El electrón Que vale 23 24 O así Lo vamos a dejar En números redondos Lo vamos a dejar Para que la mente Nos dé En 20 pesos Este garrafón Y el de litro De 100 12 Lo vamos a dejar Redondeado En 10 pesos Este es de un litro ¿Cuánto vale el litro Aquí entonces? 10 ¿Cuánto vale el litro Acá? El litro Aquí vale Un peso El litro Sí Pero a esto voy Lo que quiero que Que puedan Ver Con los ojos De la mente Es que este Cuate Está ganando Ya de por sí Un 600% De ganancia Es más cara La botella Que el líquido En el En Artecate Igual Es más cara La lata Que el líquido De cerveza A nivel Industrial Y cuánto Está ganando Este por litro Si lo multiplicamos Por los 20 litros Para ponerlo Emparejado Con este ¿Cuánto da? 200 Él está ganando 200 pesos Cuando este Está ganando 20 pesos Y si haremos Un millón De pobladores En Tuzla Y 500 mil Compramos En la calle Una botella ¿Logramos? 500 mil Personas Si nos tragamos Una botella Dentro de la calle Todos los días ¿Cuándo crees Tú que estará Ganando este Cuate? Por lo menos Por lo menos ¿Hay dinero o no? El dinero Se crea Se crea Ah, tomar otro ejemplo Porque aquí Lo que me interesa Es que aprendan A ver esa Esa forma Que no es Limitado Hace mucho tiempo Eletra No tenía Banco Azteca Agarra Y se llama Sistemas de Capitalización Que sería Sistema de Apalancamiento Abre su Guardadito Y vamos a pensar Que cada persona Guarda Guarda mil pesos Vamos a pensar Que fueran Cien personas Que son más Lo vamos a dejar así Nada más quiero que Que en este caso Vean Cómo se crea El dinero Cómo se inventa El dinero No existe Solamente se crea Es como Es energía Igual que la energía La energía De la persona Entonces vamos a decir Que en este caso Fueran cien mil Y estos cuates Lo usan Para comprar Cien mil Modulares O televisiones No sé Ni aparatos No sé dibujar Se analizan Pero no sé dibujar Ellos compraron Esos aparatos A precio De volumen A mil pesos Y compraron Cien mil aparatos Que lo van a vender Por lo menos De contado Por lo menos De contado Entre mil quinientos Por lo menos Pero si te lo venden A crédito Por lo menos Subió a siete mil Por cien Aparatos ¿Cuánto es? Setecientos mil Setecientos mil De cien mil De cien mil Que ni era de él Era de él Era tu Ganó seiscientos mil Con dinero Que no es Se le llaman Sistemas de capitalización Esto se ve A nivel de mastría Yo nada más Quiero Que la mente De ustedes Adquiera Esa amplitud Porque nosotros Desafortunadamente Nos pusieron Los virus mentales Y vemos así Una tiendita Que vende un chicle Y le gana Diez centavos Veinte centavos Cincuenta centavos Una tienda Oxxo Gana Yo tuve Una tienda extra Una tienda Esa mínimo Tiene ganancias Por treinta y cinco mil Pesos Una tienda extra Chiquitita Es la que menos Vende que lo usa Y hay tiendas Que venden Cincuenta Setenta Ochenta De ganancias Vayan a preguntar Esa información A ver Entonces van como que Van a Como que quieren una tienda Porque te Entras como encargado Tú llevas un equipo Te lo capacitan Una chingada Y ellos ya Y ahí tienen la información Es matado Pero si Es que es una tarifa Como el taxi Tanto Hay diferentes Porcentajes Las cervejas Tienen un porcentaje Los cigarros Son diferentes Y Y tu te encargas De tus empleados Y eso Pero es matado Mira En lo que vamos a entrar Puedes llegar a ganar Eso y más Pero dije No Con los virus mentales Que tienes Se los va a A quince Si le subo A más de quince Se van a necesitar Ojo este pinche Pero no Se los va a dejar quince Pero pueden llegar a cien Para decir A quien le vendo drogas Y En que puesto De la quinta Me pongo No, no, no No se la cree Pues Muy difícil Ya la gente Si le digo Mira puedes ganar Setenta Les voy a mostrar El sistema En algún momento Y van a ver Que pueden ganar más De hecho Los que están En multinacional Saben Pero si tú Llegas con la gente Y le dices Te prometo Setenta Su cabeza No le da Entonces nuestro primer objetivo Va a ser Vamos por quince Si vamos por quince Y nada más tienes que comer Y traer gente que come Ya De verdad De verdad De verdad Vamos a comer mole Picadillo Este Café Hay otras cosas más Pero dije Más nos atoma a comer Nuestra despensa De quinientos pesos al mes Tenemos gente que coma Cinientos pesos al mes Y vamos haciendo Nuestro equipo de comelones Y ganamos quince mil Uno de los placeres De la vida Pero que tienes que cambiar Porque aunque es Nada más de comer Si tu cerebro dice No Quince mil Nada más por tragar No es posible Te salutes Pero bueno Y fíjense que es lo irónico Que tenemos al hombre más rico Del mundo Que es mexicano Y México es un país pobre ¿A qué creen que se debe? La vitalidad ¿Qué creen que se debe? ¿Qué teníamos? Ya nos la quitemos Que teníamos hasta ayer Para que ya nos Hasta lo mismo pasado Hasta lo mismo pasado La mentalidad Que traía ayer Hoy ya no Para que ya Nos estemos programando ¿No? Que la mayoría Tienen Pero los de acá no Ya desde aquí Vamos dando A programarse Esos ni vienen Esos siguen allá Con sus traumas A las siete Iba a pasar Ya son las ocho Hay gente que le habla A la Virgen Que siente que a la Virgen Le habla Yo he tenido casos Entonces Esto significa Que tu mente Es el factor Que crea prosperidad O carencia Cualquiera de las dos cosas Tú decides Qué decides crear O dinero O carencia O dinero O deudas Muchas veces La gente La única estrategia Que tiene en su vida Para resolver Problemas económicos Es pedir prestar Quiere resolver algo Y lo primero que dice Aquí no tiene prestar Aquí no tiene prestar Ya lo único Que sabe hacer No tiene alternativas Es lo único Y le pide Pide prestar aquí Para pagar acá Y luego pide allá Para pagar en ese lado Es su única Chingada estrategia Que tiene La única Que tiene Es un virus mental Es un virus mental Mira Les voy a dar una metáfora Para que ahora Reprogramen su cerebro Ya que hable de eso Se los voy a Nada más bien Les voy a dar dos metáforas Para que ya Ahorita le voy a hablar Tu inconsciente Inconsciente Déjenlo volar Pero hay una estrategia Que se llama La estrategia de la mosca Está la mosca Allí en la ventana Y está Queriendo salir Y cada vez que hace así Le toma más vuelo Y Cuando lo que tenía Que hacer era Moverse a la derecha Que si cabía Y pasar Aquí me dije Que se me moviera Aquí ya sabe Aquí me dije Pero te lo voy a decir De otra metáfora Para que se programen bien Había un río Que quería Conocer un valle Y llegaba Y Fas Solamente tenía Dos estrategias Una Era dar con todo Para romper la barrera Y otra Era rodear Solamente Eran las dos estrategias Que tenía No tenía otra Entonces Este lo que hacía Era tomaba fuerza Y Fas Y un día Su amigo El Sol Le dice Del otro lado De esa montaña Hay paisajes Maravillosos Hay un valle Hermoso Y entonces Él se entusiasmaba Más y Fua Se le daba Y lo rodeaba Y no había Forma de entrar Le daba la vuelta Y no había forma Estaban montañas Estaban rodeados De montañas No había forma De entrar Entonces Siempre Le rodeaba Y no lograba Y lo embestía Y no lograba pasar Hasta que un día Le dice Amigo Sol Ayúdame No puedo ¿Qué hago? Y le dice Su amigo Sol Déjame Transformarte Te voy a calentar Te vas a hacer vapor Te vas a convertir En nube Y entonces Le pedimos al viento Que te empuje Hacia el centro del valle Y entonces Caes en nube Déjalo a tu inconsciente Ya se lo cabe ¿Qué tenía que permitir El ruido? Ok Mi inconsciente Lo agarro Déjaselo ahí Te apuesto Que a partir de hoy Tienes más formas De funciones Los que saben Que es el mismo Etapa Por favor Le dicen Y salgo del seminario Y comprendo Muchas cosas Diferentes Si Los siempre Se están programando Ok Tenían dos estrategias Ahora tienen Otra más Que se llama Transformación Y mira A mí me gusta Mucho esta reflexión Porque Llega Moisés Los que saben De la Biblia Llega Moisés A anotar los Mandamientos Llega con Dios A anotar los Mandamientos Y Moisés Le dice Dios mío Le dice ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dice Yo soy Lo voy a contar Versión Luis Ya saben que Yo lo cuento Dice Yo soy ¿Pero cuál es tu nombre? Yo soy No es que no entiendo ¿Cómo te llamas? Soy El gran yo soy ¿O soy el que soy? Ah Entonces Si él es el gran yo soy Y tú eres hecho Imagen y semejanza De él ¿Tú qué eres? El soy oyito El yo soy Él es el gran yo soy Entonces el yo soy ¿Cómo es Una película original Y una clon La clon del original ¿Cómo es? La clon No la pirata La clon Igual Igual Idéntica Entonces Si él es el gran yo soy Tú eres el yo soy Tú eres el clon De él La gente dice ¿Qué bruto soy? Entonces ¿El qué es? ¿Qué menso soy? Entonces ¿El qué es? Y luego Diosito Ayúdame Diosito Así Si me están diciendo bruto ¿Y quieres que te ayude? La gente La gente le llora A Dios A mí se me hace irónico Que tú puedas decir Que un carro es de calidad Y decir que el fabricante Es chafa Se me hace irónico Este coche El Cheta Ah, qué buen coche Es de la Volkswagen ¿Va? Sí Este coche Qué chingón coche Ah, pero la Volkswagen Que pinche fábrica Tan chafa No puede ser Entonces No puedes estar diciendo Que este coche Es chafa Sin decir Que el fabricante Es chafa No se lo explico Y la gente ¿Qué tonta soy? Ya le dijo Tonto ¿Qué menso soy Para aprender? Ya le dijo Menso a Dios Para aprender ¿Qué pobre soy? Ya le di Para Dios Pobre ¿Qué jodido estoy? Ya le di Para Dios Pobre Y todo lo que Estás diciendo De ti Se lo estás diciendo A él Porque tú eres Imagen y semejanza Y no puede haber Una fábrica excelente Y producir Cosas chafas Y no puede haber Una fábrica chafa Y producir Cosas excelentes Es tonto Es ilógico Yo esto No lo van a encontrar En PNL Es algo que Una reflexión Que un día A mí se me llegara a mente Y yo la manejo En las iglesias Muchas veces De hecho Hay un juego A mí se me ocurre De lo que se sabe Y si es un shock Porque la gente Habla así Sé que tonto Que menso Que bruto Que tarado Que Dios tienes Pues sí Y esta fue otra metáfora Y ustedes En su inconsciente Dejen procesar Y luego lo siguiente No es lo mismo ser Que estar No es lo mismo ser La silla Que estar en la silla No es lo mismo ser Tonto Que andar tonto No es lo mismo ser enfermo Que estar enfermo Llega la gente Y dice Es que Soy diabético Ya va listo Cacahuate Estoy diabético Ah Si estás Lo podemos quitar Mira yo de hecho Todos los días Le ruego a Dios Todos los días Le hago oración Tengo a ver Por testigo Todos los días Todos los días Digo Dios mío Déjame estar pobre Por un día Solamente un día Déjame estar pobre Ya Solamente un día Déjame estar pobre Porque se anda pobre Todos los días Ya cámese Digo Pero porfa Ya nada más hoy Ya Bueno Entonces no es lo mismo Ser que estar Entonces yo cuando De los cursos De escuela para parar Le digo a la gente No le digas Menso a tu hijo Es que me encabrón Bueno Dile que anda menso Pero que no es menso Anda menso Pero mañana se te quita Anda bruto Pero mañana se le quita O sea Brutealo hoy Pero no lo programes Para toda la vida Nada más para hoy Y cuando te mences Ando menso hoy Si ya no te puedes Dejar de menciar Pues Pero nada más hoy ¿Verdad? Pero luego dicen Soy menso No me llamariste Ese es el problema La gente dice Es que soy pobre Ya te jodiste Ando pobre Hoy me alcanzo Nada más Para medio kilo De tortilla De por si Nada más Para medio kilo Pero Mañana me alcanzará Para un kilo Hoy nada más Para medio Hoy me alcanzo Nada más Para dos tristes huevitos Un choricito No, eso no Este Hoy me alcanzo Ya nada más Para un par de huevitos Pero hoy Pero mañana me alcanzo Para el cuerpo entero Ahora sí No, si era así Los que entendieron Se rieron Los demás Se quedaron Entonces La forma de hablar Es la mentalidad Que es diferente En ellos No hay un solo rico Que se victimice No hay un solo rico Que se victimice Esa la economía La mancha Los clientes No pagan ¿Cómo le hago? Cambio de clientes Consigo unos Que si tengan ganas Pues no tienen No sé Cambio de mercado Mejoro mi producto ¿De qué perdón? Por ejemplo Cuando el empleado No está funcionando ¿Tantarles no? ¿Quieres que se cambie Para tú? Ah, que tú lo quisieras Correr Bueno Lo que pasa ahí Es que en este caso Lo que tiene uno Que aprender a hacer Como no es No es mío No está en mis manos Aprender El fenómeno del agua Me adapto Me acoplo Cambio yo Y que funcionen Las cosas Como funcionen Hay que darse Recursos de poder Mode te puede decir De qué hago Hay que hacer Unos ejercicios Que se llaman Recursos de poder Silla vacía Etcétera, etcétera Y logras Una transformación Tú ¿No? De hecho La ley del secreto Dice que si tú Cambias tu vibración Lo van a correr Hay una historia En el secreto La ley de atracción De un gay ¿No? Que quería ser Este Comediante Y en su empleo Le hacían bullying Y él empieza A cambiar su mentalidad Empieza a cambiar Su entorno energético Y a los que lo molestaban Unos los corrieron Otros los cambiaron De puesto Y los que quedaron Cambiaron su actitud Con él Cambia su entorno La energía positiva Es Creo que Seis o siete veces Más poderosa Que la negativa De un cien por ciento Nada más Necesitamos Dieciséis por ciento Para dominar El todo Dieciséis por ciento Positivo Para dominar El todo ¿Sí? Por ejemplo Aquí en un principio Prácticamente el único Que tenía toda la vibración Positiva Era yo Y hace Poniendo Hormones Abel Jesús Y así Ahorita somos Muchos más Los que tenemos Esa vibración Que cuando viene Alguien Si no se acopla Bien Se van Si ya se dieron cuenta Porque no encaja En la vibración Que hay Y algunos Si se transforman Y encajan Se acomodan Entonces Si tienes que hacer Una transformación Tú Y se va A ir acomodando Puede ser Que o se transforma O sea O lo transformas O puede ser Que Si pero hay dos cosas Una cosa es Adaptarte Con dolor Y otra cosa Es adaptarte Con Armonía Es como el dador Ahí está el dador Que da Porque me lo pidieron Y pues En su china Y el que dice Órale aquí va A ver El estado de confort Si Termina Haciendo sopa De rana Pero Igual se puede Trabajar Yo lo he hecho Y todo eso Todo Todo se puede Trabajar Entonces Tenemos También el siguiente Mato mental Que es Crisis ¿Qué es crisis no? Si me acuerdo Una crisis curativa Porque lo malo Ya va a salir Lo malo Ya va a salir Crisis Bueno En el estadístico Para el De bajada Que no sube Que se queda ahí En lugar de Abajo Alto abajo Ahí se saca Y ahí se quedó Ajá Para nosotros Los latinos Normalmente Crisis Es escasez Conflicto Problemas Dificultades Etcétera Para los Chinos También Es crisis Una oportunidad Para ver Lo negativo Positivo Y de El mismo Al positivo De Que Hay ahí En ese Momento Una decisión Que hemos Aprendido A desarrollar Para los Chinos Funciona así Como dice Don Ramay Ellos Escriben así Como en Ennegramos Y escriben De arriba A abajo Ellos Usan Estos dos Símbolos Para escribir Crisis El primer Símbolo Significa Amenaza Así Solito Es Amenaza Y el segundo Así Solito Significa Oportunidad Y cuando ellos Escriben Crisis Lo ponen así Lo que ellos En su mente Dicen Amenaza Oportunidad Problema Oportunidad Que fue lo que Vio Carlos Escribir Ven una Oportunidad En cada Situación Entonces Se vienen Los chinos Cuando hay crisis Aquí Y Y ponen Los negocios Y todo Hicieron la Comunidad China Y quienes Eran los Chalales De los Chinitos En la Restaurante El Paisanito No El paisanito Estaba así Y ahí En España Hace Hace años No me acuerdo Cuántos años Hace años En España Se viene una Inflación Suben Los arrendamientos Se acaban Los Yo tenía Negocios Y teníamos Una filial De España Y hubo Una inflación Que para lograr Créditos Y la Fregada Era mucha Bronca Pues se fueron Los chinos A España Hicieron Billete En España Cuando estaba En la peor Crisis ¿Se acuerdan Que se devaluó La moneda De España Y luego Lo respalda Francia Y todo Para poder Otra vez Recuperarse En ese momento Los chinos Se fueron A hacer Ritos Ahí Porque ellos Vieron Y la gente Aquí Te lo voy a decir Con otra Metáfora Que tal vez Has escuchado La vaca Dice que Estaba el maestro Había un maestro Un monje Con su discípulo Y de repente Lo saca de viaje Le dice Vámonos de viaje Y caminan Y caminan Días Meses Mucho tiempo Y eran A un lugar Muy lejano Y Tienen una casita Así muy pobre Toda Atrancada Para no caerse Vivía una familia Ahí Pero pobres Desgarrados Los abuelos Los papás Los hijos Los nietos En un cuartito Así Y entonces Ellos entran Y Este Les ofrecen La comida Que tenían Pan duro Café Unas latas Les dan De comer Y les permite Quedarse a dormir Ya muy noche El maestro Levanta Al discípulo Y dice Vámonos Ah pero Platicando Perdón Estaban platicando El maestro Les pregunta A que se dedican Como se sostienen Y le dice Le dicen ellos Tenemos una vaca Tenemos una vaca Y esta vaca Es la que ordeñamos Y esa leche La intercambiamos Hacemos queso La intercargamos Por pan Por huevos Y así nos mantenemos Todos Esa es la fuente De ingreso Que tenemos Entonces Llega Se duermen ahí Llega la noche El maestro Despierta Al Al discípulo Le dice Vamos Lo levanta Se salen Y cuando va saliendo El maestro Se acerca a la vaca Y con su sable Corta la yebular Y lo mata La vaca Muere ahí Y se va Y el discípulo Maestro Que hiciste Es su único sustento De esta familia Y no le contestó Regresan al monasterio Pasan el Pasan el tiempo Los años Y el discípulo Se queda con ese impacto Que paso con esa familia Que ocurrió con ellos Y entonces decide En algún momento Ir a verlos Para ver si tú Ya puedes hacer algo Por ellos Ayudarlos Rescatarlos Va hacia A buscarlos Camina los días Los meses Y de repente Encuentra el lugar Que a él se le hace Que es ese lugar Donde Donde vivían Estos señores Pero se veía diferente Se veía arbolado Se veía con paisajes Había un camino largo Rodeado de árboles Pasto Y todo muy bonito Rosas Y él va entrando Y va viendo Conforme va entrando Va viendo una casa Grande Hermosa Y dice Guau Y para los que vivieron aquí Los han de haber corrido Tuvieron que vender Y se tuvieron que ir Entonces él Con esa preocupación Llega Toca la puerta Le abre Y le dice Vengo buscando la familia Que estaba aquí Hace cinco años Dice Somos nosotros Pasan Ah pero le abre Serviendo Si aquí viven No pero Hace seis o seis años Vivían aquí Otras familias No son la misma Espacio Ahorita le hablo Al amo Y van y los llaman Y medio lo reconoce El monje Y lo reconocen A él Y él les empieza A decir Oigan Que pasó Si no Pues fíjense Que hace años Cuando ustedes Vinieron Y pasaron Esa misma noche Que ustedes Se fueron A algún vecino Envidioso De nuestro De nuestro tesoro De nuestra vaca Mató a nuestra vaca Y que hicieron Dice el monje Que hicieron Pues tuvimos que empezar A hacer otras cosas Mi hijo Tuvo que poner Irse a trabajar Mi abuela Empezó a hacer Este pan Mi mamá Empezó a posturar Yo empecé A hacer hortalizas Y así Empezaron a hacer Más cosas A veces Aquí la clave Es que encuentres Tú mismo Cuál es tu vaca Poquito Pero seguro Ahí está Una vaca Aguantar Al jefe Pero Es seguro ¿No? Este marido Pero cuando menos Tengo marido Te lo trabaja ¿No? Hay gente Que tiene negocios Que lleva Dos, tres años Cuatro años Cinco años Que no le da ganar Es más Consigue un prestado Por mantener el negocio No lo cierran Ni cambian De estrategia Ni lo cierran ¿No? Esta es la otra vaca Entonces ¿Qué pasó con ellos? Por fuerza De destino Tuvieron que tomar Una oportunidad Ante la amenaza De que se quedan Sin su vaca Ellos se abren A más oportunidades Ellos entraron En crisis Y tenían Una de dos O se mataban O sea Se morían de hambre O trabajaban Y entonces Buscaron Alternativas Entonces ¿Qué es realmente La crisis? Y aquí hay una Este también Es una metáfora ¿Pueden ver ahí La crisis? ¿Ya la viste? ¿Dónde la ves? ¿Dónde es eso? En su vestimenta ¿Dónde la ves? Con el concepto nuevo Aquí está su crisis ¿Amenaza? Oportunidad Yo creo que no estás así ¿Va? Estás mucho mejor Que esto A veces todavía tienes Casa Todavía tienes ropa Todavía tienes para comer Algunos ya no lo tienen Pero no importa Hay muchas historias Tú puedes buscar A Silvestre Estadón Que vivió en la calle Todo puede vender Su perrito Dicen Un número romántico Que pagó no sé cuántos Miles de dólares Para que se lo vieran A vender Este Neil Donald Weiss Vivió en la calle Así Indigente Logró ser millonario Con el Sanders La que escribe Harry Potter ¿Quién es? En la La verdad De las Medidas de Santiago ¿Ah sí? Ah mira Esa historia No la conozco Pero Esa Eso es lo que ellos Pasan ¿Por qué Tiene que ser así? ¿Por qué Tienen que irse Primero a la crisis? Hasta a Jacob Le tocó ¿Jacob? 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 Yo a veces Le digo a la gente A veces como que Dios quiere que trasciendas Pero como no la haces Por la buena Te pega a tu madriza O sea así como que Dice Así como está Vamos a lavar Y te despoja Se ahora lo hundo Para que Se levante Ajá Sí Te friega Te despeluca Pues miren a mí Entonces Ahí va la situación Y la siguiente Es Ayudas a eliminar La crisis mundial Eliminando Tu crisis personal ¿Quieres acabar Con el hambre del mundo? Empieza por tu mundo Y ayudarás mucho Entonces Al final de cuentas La PNL Nos enseña Que no se puede Experimentar El éxito financiero Sin haber programado Lo que se ve Lo que se oye Lo que se siente En ti mismo Si no No te puedes ver A ti exitoso No te puedes No te puedes sentir Exitoso Y no te dices Exitoso No puedes Hay gente que dice Ya me vi Ya me vi Ya me vi Y todavía no la arma ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Y aquí lo dice Le falta sentirse exitoso Y oírse exitoso Estaba una señora De un negocio multinivel Resulta que sacan La promoción El coche que ella quería La marca El color Todo lo que Como ella quería Saca la promoción En el negocio Y entonces Ella le dice No yo voy por el coche Le voy a chambear Y voy por el coche Y le habla a la comadre Y le dice Vamos a trabajar Por el coche Y la señora Todos los días Se ponía En su puerta Hacia su garage Y todos los días Y todos los días Visualizaba su coche ahí El color Y todo ¿Quién creen Que se agarró el coche? La vecina Se lo gana La vecina La vecina No tenía garaje Le dice Comadre Comadre Dame chance Para guardar Mi carro ¿Qué le hizo falta? Tenemos Trece engramas Inconscientes Tú haces Tu tabla de visión Tú ves a alguien Que tiene un coche Pero no eres tú Mira Ahí hay un tipo Que le está yendo Muy bien El inconsciente El inconsciente No lo asimila Porque dice Mira Ahí hay un cuate Que trae un cabrazo Pero no soy yo A ver si me explico No va a entrar Nada a tu mente Mientras no lo veas No lo sientas Y no lo digas Por eso los decretos Están incompletos Si sirven Yo voy a decir No sirven Si sirven Pero están incompletos Decreto al universo Que la luz Y no se que Y la fregada Y sigue el papa ¿Qué le falta? En el decreto ¿Qué le falta? Le falta Y en la señora Leía Ahí está mi coche Ahí no ven Ya lo vi Etcétera ¿Qué le faltaba? En el libro Y ahí Te tienes que ir A la agencia Subirte al coche Sentir el sillón Prender el carro Poner el estéreo Olerlo Tocarlo Tomarte foto Adentro del carro Ponerlo en tu cuadro de misión Y anclar todo lo que Sentiste ahí Llevan a ver Para que los anclen Y cada que vayas A hacer tu programación Ya nada más Disparas el ancling Y qué vibración Estás enviando Al universo Yo iba Te lo prometo Y voy a usar esto De ejemplo Porque es lo que Tendrían ustedes Tangibles Yo entraba A Coppel Y ahí lo compré Abel es mi testigo No mi testigo Sino que a él Si ya te había dicho Va Qué computadora Quería Yo entraba A Coppel Y llegaba Esta quiero Esta quiero Es que la regla Dice pide lo que queréis No lo que necesitáis Y la gente llega Y pide lo que necesita No lo que quiere Entonces Diosito no te pega Y dice Necesito dinero Y Diosito le dice Conseguí aumentado Ahora hago Que necesites Más dinero No es lo mismo La mano de Dios No la mueve La lástima Eso ya suena Predicador Pero de verdad No lo mueve La lástima Cuánto Yoricón hay ahí Que no le concede Sus deseos Ya todo el mundo Tendría Porque la lástima No la mueve No mueve Diosito Mueve La petición La regla dice Pide y se tendrá Como la La viejita que tenía Enferno a su nieta Ajá Y la La viejita Hace las cosas Intentar Este La verdad Pero no Este No No sabe Por lo que está Con la ley Es que ya Verdad Él sale Va a la iglesia Y se para Y daba a Dios Como si lo tuviera Frente Y dice Quiero que vayas A mi casa Está mi nieta La dejé sola Quiero que me mandes A un médico Que la cure Que la componga Y todo Y la gente La escuchaba La que estaba Olando La escuchaba Y dice Ay que tonta Como la quita Así a mí Así no se le pide Entonces que Ah Dejé la llave Abajo del tapete Por favor Me la vas a dejar Tu monica que tengo Ya llega Llega la viejita A su casa Y la niña Estaba viendo Y dice Si ahorita Viene un médico Y lo Y todo Y estoy Praticando con él Muy contento Algo así O sea Y la llave Dijo Que te la dejaban En el mismo lugar Entonces Ella le dijo Quiero que vayas Claro Quiero Que vayas Pero la gente Llega a llorar Nada más Y la regla No la dije yo Lea Ahí dice Pide lo que queréis Lo que quieres No dice Pide lo que necesitáis No es lo mismo Y la regla Dice Pide y se te dará Pero no pide Lloriquean Son cosas diferentes Viene tu hijo Tú mismo Viene tu hijo Y dice ¿Qué quieres? Cállate Y pídeme ¿Qué chingados quieres? ¿Me explico? Tú mismo Lo vives así Pues O sea Pero no Cállate Buena cabeza La gente Está aquí Invocada En la forma Que hablo La regla Es muy clara Yo me sé Una historia Que a mí me encanta Porque yo me considero Ahorita le voy a decir Que me considero Y creo que Moda es algo Estaba un viejito En su casa En su cabaña Y empieza Dios mío Dios mío Dame de comer Dios mío Dame de comer No he tenido Comido en días Por favor Y pasa El diablo Por ahí ¿No? No pasa Pasa y lo ve Que está pidiendo De comer Se va A sus infiernos Y le llama A uno de sus demonios Le dice Por favor Lleva esta despensa Y se lo das A ese viejito A ese anciano Entonces va Agarra este demonio Agarra la despensa Se va Y le dices Que el diablo Se lo manda Bueno Ya va aquel ¿No? Le toca la puerta Al viejito El viejito abre Le da la despensa Y dice Aquí está tu despensa Te la manda El diablo Y él lo toma Y dice Dios mío No cabe duda Que cuando tú mandas Hasta los demonios Se lo des Yo soy uno De esos demonios Aprovechen ¿Por qué quieres Que baje un nal? Ángel Aquí hay un pinche pelo Que te ha ayudado Entonces ya Qué chingado Pero quiere que baje Un angelito Con cara de Ay no sé Para que nos ayude No Aquí hay un chingado Diabólico Que les pueda ayudar A mí me encanta Esa metáfora Esa historia Entonces tú puedes ser rico Siguiente pregunta Tú puedes ser rico Vendiendo hamburguesas Tu carrito de hot dog Pues precisamente Es lo que vende McDonald's Ya lo dejo La limusina Precisamente es lo que vende McDonald's Kentucky ¿Cuál es la diferencia Entre ellos Y el carrito de la esquina? El prestigio El prestigio ¿De qué hablamos al principio? El carrito de la divina Antes de eso El carrito de la divina Que no venden hamburguesas Decía a ver La vez pasada Igual que el de Rolex ¿No? Le decían al de Rolex ¿Cómo está el negocio De los relojes? No sé No ya en serio ¿Cómo está el negocio De los relojes? No sé ¿Cómo si no Vamos a saber Si tú vendes relojes? No Rolex es una joya Que te da la hora Pero es una joya No es para cualquiera O cualquiera Ando en Rolex ¿No? Es una joya Entonces este cuate Tiene esa mentalidad De su reloj Claro Tiene un sistema Tiene el sistema De apalancamiento Que sería el sistema De trabajo Y eso es lo que Les vamos a enseñar También El sistema de trabajo Aquí solamente queda Y tú escuchas Si quieres ver Cómo incorporarte El grupo Para crear riqueza Se va a tener Un entrenamiento Completo Soy de la idea De hacer un seminario En el que vamos a Identificar virus mentales Del dinero Hay un libro Que les voy a pasar Que le da Todos los virus mentales Que te impiden Lograr el éxito Ya eso lo vas a estudiar Tú Te lo vas a leer yo Pero Si vamos a hacer Un seminario Muy parecido Al CLIR Que no va a ser Precisamente un CLIR Un CLIR Es para ganar Cinco mil dólares Pero que tendría Que cobrar Treinta mil pesos Este Pero si vamos a hacer Una de Prosperidad O una limpieza Para empezar Entonces lo vamos a hacer Y el único requisito Es precisamente Cuatrocientos Treinta De consumo Y vamos a vivir Lo que vamos a vivir Aquí es poner en práctica Todo lo que hemos Vivido Hemos aprendido De PNL Para autonemos Y sinceramente Solamente son Quinientos pesos El lunes Lo vamos a platicar Y tu ganancia Regular Puede estar En quince mil Regular Puede ser más Puede ser menos Nuestro objetivo Va a ser este Inicialmente En un par de meses Tres meses Y este Les voy a ir explicando Cómo se va a ir haciendo Yo voy a ir teniendo Talleres Especializados En cómo usar PNL En eliminar Tus virus mentales De economía En programarte Para un ingreso En salir de deudas Emocionales Para salir de deudas Económicas Y una serie De cosas ahí Las deudas Económicas Tienen que ver Con las deudas Emocionales Las vamos a cortar Y vamos a A cerrar Por acá La grabación Para Que Este Pasemos A la técnica Ya identificar